Estáis invitados a la gran fiesta de la moda española. Vuelve la Sálvame Fashion Week. Y además, esta vez, ponemos como broche final una gala especial llena de invitados y diseñadores. Ágata Ruiz de la Prada, Ana María Aldón, Lucas Balboa, María Lafuente, Francis Montesinos y muchos más. Semana especial de la moda. Gran gala el miércoles a las 21.55. Y todos los preparativos desde el lunes en Sálvame. Gran gala el miércoles a las 21.55.